¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Prosúmenle de esos animes de los cuales quiero hablar, pero que no estoy seguro si he entendido a la perfección lo que significan. Hace unos videos atrás les di el ejemplo de uno de esos animes que me gusta tanto, pero tanto, y al mismo tiempo no tengo la confianza para analizarlo ni opinar. Porque no sé si verdaderamente estoy diciendo lo que vale. Si se habrán dado cuenta, les estoy hablando del anime de Toharu Mayutsu no Index y Toharu Kagakuno Railgun. Un anime cargado de información en todos sus episodios, incluso esos que parecen los más comunes de los comunes, tienen puntos claves y esenciales para el desarrollo no solo de la historia, sino del mundo en el que están viviendo. Sé de lo que hablo, no es fácil crear un mundo y darle todo un esquema sociopolítico, moral, espiritual, tecnológico y humano. Todo eso tratando de mantenerlo en un equilibrio entre una muy diversa cantidad de personajes. Te hace sentir como si de verdad no estás viendo nada y que se dejan mucho por contar. Pero aunque eso en parte es cierto, es notable que la gran cantidad de información que te están transmitiendo es demasiada. No al punto de sobresaturarte, pero sí al borde de sentir que quieres saber un poco más. Y sin embargo el anime te deja con los pensamientos bastante claros. Es decir, sabes y entiendes qué fue lo que vistes. Y aún así, quieres conocer más. Otro de esa misma categoría es el anime de Kekai-sensei. Un anime con solamente 12 episodios y una ova. Es un anime bastante simple de ver, con una calidad gráfica que wow, por el amor de los dioses. Wow, simplemente wow. A eso añádanle un temazo de canción que tiene como opening cantado por la misma banda que le dio su opening al juego y al anime de Tales of Abyss. Me refiero ni más ni menos a Boom of Chicken con su canción de Hell on War y su inolvidable ending con todos los protagonistas bailando al final de manera tan elaborada que no es sorpresa que hagan adaptaciones de otro anime haciendo lo mismo. Si aún no has visto su opening y su ending, míralos y te apuesto que te harán querer ver el anime. Te lo aseguro. Pero volvamos a su historia. Esta no sé cómo describirla muy bien. Ah, es entendible. A mí me gusta llamar esto como un mundo sobrepuesto. Porque esto ocurre en una ciudad ficticia que antes era la ciudad de Nueva York, después de la catástrofe en la que un portal unió a los dos mundos, uno humano y otro lleno de monstruos. Unos conjugadores levantaron una barrera para encerrar a la ciudad, pero sin embargo, todo adentro está funcionando bastante bien. Claro, hay crímenes de magnitud sobrenaturales, pero la sociedad está conviviendo en armonía. Y curiosamente, eso es todo lo que puedo decir, porque no encuentro la manera de contar todo. Hay un esquema en la historia que sigue un orden y eso le da lógica. Pero al mismo tiempo hay muchas ramas que aunque parezcan que no importen mucho, la verdad es que sí afecta demasiado. Y tal vez la más difícil de explicar al mismo tiempo que difícil de describir es el anime de Oretashi ni Tsubasa Wanai, o mejor traducido como Nosotros no tenemos alas. A ver, ¿cómo lo explico? Este anime empieza contando la historia de diferentes personajes, viviendo una vida aparentemente normal según sus hobbies y su forma de vivir. Pero no puedo decir nada más porque la primera gran revelación se resuelve en el episodio 4. Y eso abre puertas argumentales que a su vez se resuelven en los capítulos siguientes. ¿Y qué creen? Ese anime solamente tiene 12 episodios. Y lo mejor de todo, tiene final. Esa es la razón por la cual no puedo hablar mucho de él, porque es corto y en cada episodio tiene sus puntos claves y detalles esenciales que te llevan a ese final. Que en lo personal, a mí me pareció bastante original. Ahora, deben de saber de que este anime fue sacado de una novela ligera con contenido héroge. Así es, hay porno en el videojuego. Pero como estamos hablando del anime, aquí se traduce a escenas Eiji. Ya saben, tetas por aquí, tetas por allá, panties aquí, roces, caricias, caídas multidimensionales. Sí, ese tipo de caídas que no importan cómo sucedan, siempre terminan en una posición exacta. Pero, ¿saben qué? No me molestó ese Eiji. Porque en este anime, el Eiji es un complemento, no un recurso. Pareciera como si he venido aquí para decirles que no puedo hablar de estos animes y que esto es una excusa para subir un video sin hacer una aportación. Pero todo lo contrario, mis nakamas. Esto es un video de recomendación. Ah, así es. Aunque no pueda contarles mucho, les recomiendo estos animes por lo que valen. Porque a mi juicio, aunque quiera hablar de ellos en su totalidad, no puedo. Pero, quiero recomendarlos de todas maneras. Así que, ya saben cómo funciona esto. Díganle a los que no han visto qué les pareció. Ya saben que su opinión también es importante, pero si no hacen spoiler, sería una gran ventaja. Dejemos que sean ellos los que exploren estas historias por sí mismos. Por este lado, eso sería todo. Así que, ya saben, cuídense, pásenla bien y sayonara.